¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! Y este ya saben para quién va dedicado CERDO 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 ¡Gracias! CERDO Cerdo, te preparas bien por el señor gran Cerdo, podrida todo el mundo con tu señor en el mal Cerdo, solo serlo, solo serlo, no hay que echarla suerte por la sesión Cerdo, truarte coloza, tu miedo te hará el final Cerdo, mueres y cerdo, solo serlo Nada más lo podrá cambiar Por más que mames, no podrás temprar ¿Quién es tu Señor? Cierto, te preparas ya a torturar la paz Cierto, te protege en tus barras Solo no eres capaz de tomar Cierto, tu miedo a tener un poder Yo te bajo en libros Y ahora, la psicología Para que Dios nos muere Cierto, mi necesidad, Señor Nada va a cambiar Por más que mames, no podrás temprar Cierto, mi necesidad Cierto, mi necesidad Cierto, mi necesidad, Señor